Hola a todos, con el paso de los años los destornilladores poco a poco han ido mejorando, han pasado a ser más ergonómicos y por lo tanto mucho más fáciles y cómodos de utilizar que los destornilladores antiguos que tenían mango muy pequeño, muy fino y que muchas veces era incómodo de utilizar en la mano, como veis en todos estos en que los mangos son pequeños. Ya digo, poco a poco hemos pasado a mangos ergonómicos con la parte baja, la parte inferior, mucho más gruesa, mucho más adaptable a la mano y por lo tanto mucho más cómodos y fáciles de utilizar. Tal como os comentaba en vídeos anteriores, el mango de un destornillador cuanto más grueso sea el mismo, cuanto más ancho, muchísimo más cómodo y mucha más efectividad vamos a tener con el mismo, es decir, se nos va a caer menos de las manos, como pasaba con los antiguos. Pues nada, si tenéis destornilladores antiguos, tipo estos, que son bastante incómodos, una pequeña adaptación que se le puede hacer a los mismos, una adaptación en plan chapucilla, es el liarle una cuerda en el mango a fin de darle grosor al mismo. De esta manera conseguimos que el mango sea ligeramente más ergonómico, que no nos patine, como pasaba con los mangos antiguos, los mangos de fibra, que eran extremadamente finos, por lo tanto era fácil que se nos escapasen de las manos. Con la cuerda tiene mucha más rugosidad, mucho más grosor y por lo tanto es mucho más fácil realizar fuerza con los mismos. Pues nada, solamente un pequeño consejo que espero os sirva de utilidad y para todos los que tengáis destornilladores de los de hace años, pues que al menos os dé una pequeña idea de cómo solventar un poco el problema de los mismos y hacerlos un poquito más cómodos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.